Como cada miércoles vamos a comenzar esta mañana hablando sobre el clima. Para ello estamos ya en contacto con nuestra compañera de trabajo del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, Natalia Gattinoni. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamila. Buenos días a toda la audiencia por aquí. Todo bien, unas mañanas agradables y con calorcito. ¿Ustedes cómo estuvieron estos días? Con calorcito, sí. Veníamos así con esa racha muy primaveral. Las tan ansiadas lluvias que veníamos esperando, estas precipitaciones que se dieron también en el día de ayer hasta la noche, un poquitito a la madrugada, que venían ya medio amagando días anteriores. Bueno, finalmente aparecieron. No en la cantidad por ahí que esperábamos, pero sí, bastante bien. Veremos si después vuelven con el correr de los días a aparecer nuevamente por nuestra región. ¿Qué tanta falta hacía? También lo habíamos mencionado la semana anterior, Nati. Exactamente, exactamente, Yamila. Bien. Bien. Hacemos, ¿te parece, Nati, un repaso por esta última semana que pasó? No solamente con las precipitaciones, sino también con las temperaturas, lo que hablábamos recién. Muy bien. Hagamos, sí, exacto. Yami, como todas las semanas, este repaso de las condiciones meteorológicas y comencemos con las lluvias, como hacemos siempre, que en este caso se dieron en especial sobre el noreste de nuestro país, centro-oeste de esta región, en el noreste de la región pampeana, área de Cuyo, el sur de Cuyo, en Mendoza, principalmente con acumulados más importantes, e incluso también los acumulados más destacados, que superaron los 100 milímetros en áreas de entre ríos y de misiones. Y en el día de ayer, martes, justamente también la entrada de un sistema frontal fue dejando lluvias sobre áreas de Cuyo y tormentas localizadas también sobre el oeste de la región pampeana. Igualmente continúa la falta de agua en el suelo en gran parte del área central. Se observan mejoramientos, dados estas últimas lluvias, mejoramientos, digamos, aumentos en el contenido hídrico, en áreas de Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba, Santiago del Estero, y en gran porcentaje, tenemos gran porcentaje de la superficie, menos del 10% del agua útil. Y finalmente, en cuanto a temperaturas, hacia el fin de semana pasado tuvimos la entrada de aires fríos, que dejó nuevamente heladas de variedad intensidad, especialmente el día domingo, sobre el sur de la región pampeana, sumando un evento más de heladas a los que se vienen contabilizando entre septiembre y octubre. Bueno, Nati, con este clima que hemos tenido en estos últimos días, ¿cómo han ido también avanzando las distintas tareas? ¿Cómo se encuentran los cultivos? Exactamente, principalmente, ¿cómo se encuentra el trigo en particular? ¿Por qué? Porque viene siendo bastante castigado, como venimos contando todas las semanas, por el déficit hídrico en la mayor parte de la región triguera. Tenemos zonas más perjudicadas, justamente, observándose escaso crecimiento, pérdida o redestino de lotes, justamente, y una disminución en los rendimientos estimados en varias de las provincias. En el resto de la región triguera tenemos condición buena, regular. Comenzó su cosecha en el norte de Santa Fe, norte de Chaco, oeste de Santiago del Estero y en NOA, debido a que justamente estaban adelantados en su ciclo, y el rendimiento son variables, pero especialmente bajos. Lo que respecta a cultivos de verano, la siembra se encuentra atrasada respecto a la semana pasada. En el caso de girasol, el avance es del 27%, mientras que a la campaña pasada teníamos un 38% a esta altura. Se espera una mayor temperatura y humedad en el suelo, justamente para continuar o iniciar la siembra en lo que es el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente el maíz, que avance de siembra, es del 17%, justamente casi la mitad de lo que era a esta altura, la campaña pasada, y justamente tenemos estas condiciones deficitarias que hacen que tengamos gran parte de los lotes destinados a maíz tardío. Bueno, Nati, ¿qué dice el pronóstico para los próximos días? ¿Cómo vamos a continuar con el clima? Bien, ¿cómo vamos a continuar? Y en particular con las precipitaciones. Porque esperamos sobre áreas del centro y norte del país dos eventos destacados de precipitación. En particular, desde ayer, martes, se estaba entrando un sistema frontal que irá dejando para el día de hoy también lluvias y la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre áreas del sur de Cuyo, región pampeana, Santiago del Estero, NEA, también. Bien, algunas que puedan ser localmente intensas, con abundante caída de agua. Los acumulados son dispares, como vienen siendo estos eventos de precipitación, pero suman un aporte, justamente como decíamos al principio, y podemos tener aportes destacados principalmente hacia el oeste de la región pampeana. Y probabilidad, si nos vamos al sur del territorio, probabilidad de lluvias y nevadas aisladas sobre el noroeste de la región patagónica y Tierra del Fuego. El día de mañana, las lluvias van a estar, o se esperan, que estén concentradas principalmente sobre el noreste de nuestro territorio, áreas de Formosa y de Misiones. Un tiempo algo inestable sobre el sudeste de Buenos Aires, pero en el resto de la región esperamos descenso de las temperaturas mínimas y ascenso de las máximas. Este ambiente, que decíamos al principio, fresco, quizás a la mañana, y más cálido, templado, hacia la tarde. Jueves y viernes, en región patagónica, hay probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre áreas cordilleras. Para el día sábado, ambiente cálido, húmedo sobre el centro y norte del país. Tenemos algunos chaparrones aislados sobre el noroeste argentino, áreas de Córdoba también, La Pampa, y vientos intensos y marcados descenso de temperaturas sobre Patagonia. Ahora, ¿qué sucede y qué se prevé, según el pronóstico del día de hoy, entre domingo y lunes, en la entrada de una importante irrupción de aire frío que podría dejar marcado descenso de temperaturas, incluso heladas intensas sobre Patagonia, y lluvias y tormentas sobre áreas de la región pampeana también. Nuevamente, un evento de precipitación que pueda dejar justamente para el inicio de la semana, marcado descenso de temperaturas y nuevamente la probabilidad de heladas sobre áreas de Cuyo y región pampeana. Así que, esta condición que podría darse para el inicio de la semana con nuevamente este descenso de temperaturas. Bueno, lo que hablábamos un poco también la semana pasada, Nati, ¿no? Esta oscilación entre las temperaturas, estas heladas tardías que todavía faltan por llegar a tener cuidado y a seguir esperando las precipitaciones. Exactamente, exactamente. Tendremos estos eventos que espero, bueno, puedan llegar a las áreas que no recibieron lluvias la semana pasada, pero bueno, lo ha destacado también nuevamente el descenso de temperatura, vamos a ver, por eso siempre recomendamos que actualicen los pronósticos a ver cómo va marchando la situación meteorológica. Bueno, Nati, como siempre, muchas gracias por toda esta información brindada. Vamos a estar con un nuevo contacto el miércoles próximo. El miércoles próximo nos encontramos con otro informe agrometeorológico. Les dejo a todos una linda semana y un beso grande desde acá. Un beso grande para todos ustedes por allí. Seguimos nosotros con las noticias desde aquí. Vamos a ver ahora cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado agroganadero.